Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Rodolfo Saúñez Flores, que la paramédico esté cerca, por favor. Y también el señor de seguridad, si les voy a pedir que estén muy cerca. Lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Rodolfo Saúñez Flores. Si es el padre. No hay ninguna duda, 17 años después. 17 años después. Así es, Andrea. Así es, Andrea. ¿Dónde esos 17 años? ¿Dónde estuvo el papá? ¿Dónde? ¿Dónde estuvo? Andrea, ese niño fue muy enfermizo desde muy niño. Sí. Pero uno de los primeros en su escuela. ¿Quién asumió esa responsabilidad de papá? Fui yo. Mi hermana. Fui yo. En el momento donde ese niño se enfermaba, pasábamos penurias, pasábamos trasnochadas, estaba yo. El señor brillaba en su ausencia. Nada. Andrea, cuando mi hermana se entera, sí, asumo y le preguntaba siempre, pero ¿cómo? Si tú has salido, ¿cómo no vas a darte cuenta? Yo misma la acompañé a sacarse las pruebas. Cuando le dan el registro que es positivo, la vida es encajada a mi hermana. Pero, a ver. Dígame, escúchame, tu hermana tenía 35, 36 años, no te tienes por qué hacer cargo tú de la responsabilidad de tu hermana, de las decisiones de tu hermana. Sí entiendo, dame un minuto, por favor, porque sí entiendo que muchas veces la familia se apoya. Así es. Y lógicamente sí, tú tienes un sobrino, tú quieres apoyar a tu sobrino y está muy bien. A mi hermana que estaba desamparada. Está bien, y es lo que hace la familia, pero no te das cargo tú de las decisiones que tu hermana a los 36 años puede haber tomado porque ella decidía, discúlpame que te lo diga así, si quería o no quería estar con él íntimamente. Lo cierto es que cuando uno tiene intimidad con una persona, sabe que hay un riesgo de quedar embarazada. Y con esto no quiero decir que la llegada de un niño no sea algo positivo en tu vida. Creo que un hijo, un hijo y las mamás solteras lo saben, un hijo te va a empujar a seguir creciendo, un hijo te va a motivar a ser mejor cada día. En eso estamos de acuerdo, y es lo que ha pasado ahora. Pero, pero, Rodolfo, tienes un hijo de 17 años. Sí, Andrea. Bueno, pues ya que... Está el conciliador José André Chumán, que ingresa por favor. Ya que ya, que es mi hijo, ya, ya, yo me responsabilizaré con lo que puedo. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Rodolfo Rosa, muy buenas noches. Quiero conocerlo, Andrea. Ya, a ver, ahí viene el tema. Primero, hablemos de la conciliación, legalmente conciliador. ¿Qué es lo que le corresponde a Rodolfo? ¿Qué tiene que hacer él? Primero, amigo Rodolfo, hay que cumplir con las obligaciones alimenticias. Desde el 2019 tenemos que honrar ese tema. Y lo referente al régimen de visitas es un derecho que por ley le asiste. Pero sería recomendable un acompañamiento psicológico para que el joven se vincule con usted de una manera progresiva. Lourdes, la hermana de Rosa, ha ido a conversar con tu hijo, que tiene ya 17 años, y ella, él ya sabe que el resultado ha salido positivo y va a ingresar ella a decirnos a nosotros si es que tu hijo quiere o no quiere conocerte. Entenderás que a los 17 años, si nunca lo has visto, no puedes exigir nada. A los 17 ya él puede decidir si quiere verte o no quiere verte. Y acá no lo vamos a mencionar a nadie, eso sí se lo digo. Pero legalmente él tiene que asumir la pensión de alimentos. La cuota de alimentos, así es. Perfecto. Y en el tema de la tenencia, está a punto ya de cumplir 18 años. Yo lo que sí creo es que tendríamos que apoyarlo con la doctora Marisol Pinedo, ella es una de las psicólogas del programa. Y yo creo que ella podría hacer un gran trabajo hablando pues emocionalmente, ¿no? Sí, Andrea, por favor. Si quisiera, me están diciendo que ya está viniendo Lourdes. Lourdes va a tomar, Lourdes nos va a decir si es que tu hijo quiere conocerte, ¿no? Sí me entiendes, Kelly, ¿no? Sí, Andrea. Pero podríamos hacer algo. Yo lo que quiero saber es si es que Lourdes le puede preguntar al hijo de Rosa y al hijo de Rodolfo si es que quiere conocer a su hermana. Porque aquí está su hermana también. Está viniendo justo Lourdes y les pido mantener, está llegando Lourdes. Lourdes, como les dije, ha hablado con el hijo de Rosa. Y vamos a ver qué es lo que él ha decidido porque finalmente tiene 17 años. Así que él va a decidir si quiere conocer a su papá y si quiere conocer a su hermana. Andrea, este, no quiere saber nada. ¿Tampoco a Kelly? No quiere, no quiere. No. ¿Y tú has hablado con él? Ahorita he hablado. ¿Y tú qué piensas? Tiene razón, pues, Andrea. No, tiene razón quizá con el papá, pero la hermana también, ¿tú crees? Sí, no quiere, no quiere nada, está molesto. No quiere nada. No quiere, también. Está bien. A ver, yo puedo entender y ustedes también van a entender que es una decisión quizá presurada porque él también tiene que procesar lo que está pasando en este momento. Yo les pido, por favor, que bajemos el tono. En este momento hay que pensar en él y aquí nadie va a presionar. Porque las cosas tienen que fluir y tienen que nacer. 17 años y uno puede entender que tiene el corazón rasgado, que siempre he vivido sabiendo, pues, que su papá no lo reconocía, no lo negaba, no creía que era hijo suyo. Yo sí considero que Kelly ha hecho el esfuerzo de venir aquí al programa y por ahí estamos terminando esta historia. Y aquí no tiene la culpa de nada, como tampoco lo tiene él, que tiene 17 años. Lo que vamos a hacer, y quiero saber qué piensa Rosa, es que converse con la doctora Marisol Pinedo, que es la psicóloga del programa, pueda conversar con él, hablar con él y que quizá poco a poco, porque la idea es que las personas podamos vivir sin resentimientos y sin esta mochila pesada que no tenemos por qué cargar. Entonces, que poco a poco ella decida a Kelly si quiere conocerte, si quiere conocer a su papá. ¿Les parece a ustedes? Sí, Ana. Muchísimas gracias. Discúlpame, Rosa, por este momento. La cosa que ha pasado. De adelante, responsabilizar con lo que pueda todo la vida. Gracias. Disculpa. Después de 17 años. Bueno, pero no hay que meter, yo creo que no es el momento de... Deja de la ciencia. Hay que dejarla, ya ha crecido, ya tiene 55 años. Gracias, Kelly, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. 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 Gracias.